Una publicación con más de 10 millones de likes y 66.600 comentarios es hasta ahora parte de la celebración en redes del cumpleaños de Stormi, la hija de I, la bebé cumple un año de edad y su mamá le dedicó las siguientes palabras, como tuve tanta suerte de tener tan dulce, inteligente, feliz bebé. Yo no podría haberte soñado así Stormi, desearía que te pudieras quedar así de pequeña por siempre y poder proteger esa contagiosa sonrisa y risa tuya. Sé que no vas a recordar mucho acerca del primer año de tu vida pero rezo porque nunca olvides seguir compartiendo tu alegría y risa con el mundo. Mi amor por ti crece mil millas por minuto. Cada día contigo es el mejor día de mi vida. Feliz cumpleaños a mi ángel en la tierra. Su papá. Uno de los raperos más exitosos del momento, es muy reservado sobre su vida, pero compartió un mensaje expresando él. Todo que significa su hija para él. Eres mi reina, mi corazón, mi aire, mi todo. Stormi hoy es tu cumpleaños. Te amo mucho, bebé. Eres la bebé más inteligente y amorosa de todas. Kylie mantuvo su embarazo casi en secreto para los medios de comunicación, y no lo dio a conocer hasta que la bebé ya había nacido, pero ahora se dedica a mostrar lo feliz que está con su bebé, y a ganar sumas millonarias con sus publicaciones. Las esperadas fotos hace poco Kim hizo una fiesta para su hija Chicago, quien también cumplió un año, y la decoración fue totalmente sobre Alicia en el país de las maravillas, mientras que Kylie optó por un estilo más sobre colores, juegos y detalles que les gustan a los niños pequeños. Las fotos de los 10 millones dolor de muela. Estos alimentos te pueden ayudar la pareja de jóvenes millonarios y famosos ha causado revuelo en el mundo, y se ven más enamorados que nunca. Se dice incluso que Kylie ya planea convertirse en mamá de nuevo muy pronto.